Si te equivocas no importa, ellas son las expertas para desaparecer todos los errores. Por eso, demos borrón y cuenta nueva para descubrir cómo se fabrican las gomas en el siguiente No Inventes. Oigan, ¿quién de ustedes ha usado la frase? Oye, mejor agarra una goma y bórrate, ¿no? La verdad yo no, pero mi hermano siempre me borra así. Si tú has usado esta frase o ni siquiera la has escuchado, pero has usado la goma, te tenemos un reportaje increíble. Vamos a ir a ver cómo se fabrican las gomas en el siguiente No Inventes. O sea, no inventes. No inventes. No inventes. O sea, me guían ayuda para hacer las tareas y borrar en los exámenes, sobre todo en los de matemáticas. Claro, y es que con ellas corregimos y nos equivocamos. Descubre cómo se fabrican las gomas. Oye, yo les doy una para mis exámenes. Yo también. Para fabricar las gomas, se necesita caucho, pigmentos y aceites vegetales líquidos. En estos contenedores se colocan materiales que pesan 80 kilos. Luego, un elevador levanta cada contenedor y vacía su carga en un enorme molino. Ahí, unos martillos súper poderosos muelen perfectamente todos los ingredientes. Después, la mezcla se calienta súper bien para volverla más dura y resistente al frío. La mezcla preparada se enrolla en enormes tacos llamados muñecas. Y luego estos enormes rodillos la dejan hiper suavecita y parejita. ¡No inventes! El siguiente paso es la tendida, que consiste en colocar una capa de goma de color, luego una de goma blanca y por último otra capa de goma de color. Es como hacer un sándwich de colores, ¿no crees? Y cheque, para lograr que la goma azul elimine la tinta de la pluma, se le coloca una sustancia abrasiva que es capaz de raspar o levantar la tinta del papel. ¡No inventes! Cuando nuestro sándwich está listo, una guillotina corta los bordes para que queden parejitos. Luego, la gomota se corta y se acomoda en moldes con tiras de los dos colores, que se ponen a coser en un horno grandototote. ¡No inventes! Y como si fueran galletas, después de 35 minutos, las gomas están listas para desmoldarse. Y inmediatamente se cortan al tamaño deseado, se pulen y se limpian. ¡Ahora sí! ¡Ya tenemos listas nuestras gomas! ¡Esta sí, pero todavía nos falta ver más! ¡Ven! Otro tipo de gomas son las de migajón y para hacerlas se utilizan aceites esponjocitos que se llaman vulcanizados. Estos aceites esponjocitos se mezclan con pigmentos y otros ingredientes en polvo, formando así una masa muy parecida a la de los hot cakes. Para que la mezcla no tenga burbujas de aire, pasa por una bomba de vacío que la comprime al máximo. Y agárrate, porque en la bomba de vacío se le extraña el aire a mil kilos de masa al mismo tiempo. ¡No inventes! Luego, la mezcla se lleva a una máquina que es una especie de embudo y mientras sale la goma se le va dando forma. ¡Y checa! Al salir la goma tiene una temperatura de 140 grados centígrados. ¡No inventes! Después, la goma es bañada con agua helada para que se enfríe y no se deforme. Luego, una guillotinada corta al tamaño deseado. Para que todas las gomas estén súper suavecitas, se meten en un recipiente con un poco de polvo lija, en el que se pulen mientras giran y giran. Ya lista, una máquina que es como un sello le imprime el nombre. Así, en tan solo ocho horas, se imprimen hasta 50 mil gomas. ¡No inventes! Las gomas están mega listas. Pero no solo basta con que estén listas, sino que sean las mejores. Y para eso, hay que checarlas. En el aire de pruebas de calidad, se verifica que las gomas no se rompan al momento de usarlas. También se checa que no manchen las hojas y, por supuesto, que borren súper bien. ¡Guau! Esto sí que fue una prueba superada. Sí, y el paseo por esta fábrica estuvo padrísimo. Y checa, si esta escuela se anima, tú también puedes venir a visitarla. Genial, ¿no? Nosotras somos Alicia y Dani. Reportando desde Pérez, en México, en la ciudad de Puebla, para... ¡Disney Club! Ahora sí, listísimas para el examen. Sí, pero espero no borrar mucho, ¿eh? ¿Ni yo? Gracias por ver el video.